No puedo creer que mi pequeña Maydee se va a casar. Bueno, ya tiene 125 años cumplidos. Mamá, papá, todos quieren conocerlos. ¡No me voy a alterar, a pesar de los calofriantes! Drácula y la pandilla vuelven a las andadas, esta vez como niñeros del pequeño nieto del mítico vampiro. ¡Eres sonrisos y se ve ese humano! ¡Eso ni te problema! Gracias por cuidar a Dennis mientras vacacionamos. ¿Sí recuerdas cómo usar el videochat? Sí, sí, con el teléfono, los botones y la agonía. A ver, tenemos que ir a enseñarle a este niño a ser un buen monstruo. ¡Robbie, ya no hay espacio! Lo siento, hermano. Quien desea convertir al indefenso niño en un terrorífico monstruo. Frank va a enseñarnos cómo asusta a la gente. Frankenstein, fantástico. ¿Nos tomamos una foto? Sí, claro. ¿Una selfie casual? ¿En serio? ¡Robbie! Estás bien afuera. Estará bien. ¡Es Blubbie! ¿Sabes quién lo va a enderechar? ¡Lad! ¡Por favor, no me mates! Papel higiénico parlante. Bueno, eso es nuevo. ¿Están listos para hacer esto? ¡No! ¡Ay, no! Papá, ¿dónde estás? Eh, estamos afuera del hotel, haciendo una carne asada. Eso no parece el hotel. Voy a regresar de inmediato. ¡Sujétate, Johnny! ¡Oigan, tenemos que irnos! ¡Hala! Lo siento, Blubbie. En serio queríamos llamarte antes. A ver, amigos, plan B. ¡Aquí voy! ¡Suben! ¡Dale! Es una broma. ¡Au!